Juju corto ¡Profesor! ¡Kugisake! ¡Qué ruidoso! Hace mucho calor para tus idioteses ¡Una chica coquetá con Fushiguro! Formación B ¡Sí, señor! ¡Fushigurito! ¿Quién es esa? ¿Acaso olvidaste la noche en la que brindaste por tus tallos? ¿Quién quiere decir que tus mejores momentos habían sido conmigo? ¿Cree que nosotros teníamos algo especial? ¿Es que me dijiste eso? Ay, no, no. ¿Qué están haciendo? ¿Podrían quitarle sus garras de encima? ¡Gatas rompehogares! El pequeño Megumi tiene clases de violín con su querido servidor Vayamos a casa, Megumi Hoy tendrás que dominar la estrellita donde estás Puedes ignorarlos La estación queda por allá Muchas gracias ¿Ah? Oigan, de verdad ¿Podrían parar de dejarme en ridículo? Ahora explíquense Hehehe ¡Doy!